Ok, entonces, este, pues sí, ¿no? Ya como que dice Aurelio que como que el intervalo es el que, bueno, los valores, este valor A tiene que ser 0 y B tiene que ser 1, ¿no? Pero pues, ¿cómo decir que si esta cosa, la imagen de este rectángulo cerrado, tiene que ser un intervalo cerrado? Bueno, eso es por la continuidad de F. Bueno, este F, este, notemos, que F es continuo en el rectángulo 0, 1 cuadrado. Hace rato con la función, este, que habíamos probado, x cuadrada más y cuadrada más 1, pues, este, primero probamos que la función que te da la primera coordenada es continua, la que te da la segunda coordenada es continua, entonces, x cuadrada más y cuadrada también es continua. Entonces, el F continua en este intervalo, ¿no? Y ahora, ¿qué propiedades tiene este intervalo cerrado? ¿Qué propiedades es que hemos estado viendo? No, no se ocurre de ninguno Creo que sería conexo Ya habíamos probado que Todos los rectángulos Rectángulos cerrados son convexos Y que los conjuntos convexos Son conexos Entonces Como cero uno Es Un Rectángulo cerrado Entonces Es un conjunto convexo Y Por tanto También Es Conexo Si, entonces Todos los rectángulos cerrados son convexos Los conjuntos convexos son conexos Entonces este rectángulo Es conexo Y pues ¿Qué pasa con las imágenes continuas de conjuntos convexos? La imagen también es conexa La imagen también es conexa Entonces La imagen de esta cosa Es Un conjunto Conexo De los reales De los reales ¿Viste que todos los conjuntos Conexos de los números reales? Son Intervalos Entonces La imagen del rectángulo cuadrado Es un Intervalo Pero obvio Pero ojo Este puede ser un intervalo No acotado Uno abierto Uno semiabierto Entonces todavía hay que ver Pues que tiene que ser Específicamente Un cerrado Y eso ¿Cómo lo hacemos? Supongo Que dando Algunas cotas Podría ser Esos Podría ser Ajá Pero eso te dice que Ajá Eso te dice que Pues tu conjunto Está acotado Entonces Con este La imagen está acotada Entonces Pues si la imagen Está contenida En un intervalo Cerrado Pero eso no te dice todavía Que la imagen Sea Un intervalo cerrado Bueno ¿Qué otras Propiedades ¿Qué otras propiedades Se conservan Bajo Funciones continuas Con el nivel Y la otra No 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 sé si lo que vimos De Que solo aplican R De los terro más Fuertes Otra Aparte de eso Los tenemos Fuertes De conexión Y la conexión De otra cosa Pero ¿Qué habían visto De los compactos? No De los compactos Sí vieron algo ¿No? No todavía Que los compactos En R Tienen Máximo Y mínimo Pues sí Pero también Vieron que Es Un conjunto Es compacto Sí Solo sí Es radioacotado ¿No? Ah sí Eso al principio Bueno Eso es Este Eso es lo que nos va a servir Y me parece que también vieron que Los conjuntos compactos Se conservan bajo Funciones continuas Entonces Asumiendo que Si vean eso Pues Según yo sí Pues Primero Bueno Además El rectángulo cerrado 0,1 Pues es un rectángulo cerrado Es un conjunto Probamos eso Es un conjunto Bueno Se probó en la tarea Cerrado Y Es acotado ¿Por qué? Pues Así rápido Este intervalo Ya digo que Podemos Meter dentro De la bola De radio 2 Alrededor Del 0,0 Digamos que Tu cuadrado Es este De acá Este rectángulo cerrado 0,1 Cuadrado Y sabemos Que La La diagonal De este rectángulo Pues va a venir Raíz de 2 Entonces Cualquier Este Para cualquier Bola centrada En alguno De los Vértices Con radio Mayor a 2 Va a Contener a este Rectángulo En particular Esta de acá La que está Centrada en el 0,0 Y que Tiene Tiene radio 2 Entonces Esto se puede probar Rápido Así que Lo voy a dejar Aquí Lo voy a dejar Así Pero Si pasa Que el conjunto Este El rectángulo Cerrado 0,1 Es Un cerrado Y acotado Entonces El rectángulo Cerrado 0,1 Es Un conjunto Compacto Nadie se sentió Si Pero Pues Si es un conjunto Compacto Y F Es una función Continua Entonces F La imagen Del rectángulo Cerrado Bajo F También Va a ser Un compacto Pero Si esta imagen Es un conjunto Compacto Entonces También Es un cerrado Y acotado Es un conjunto Cerrado Y acotado En Los reales Entonces Ya tenemos Tres cosas Primero Y habíamos dicho Que F F De La imagen Del rectángulo Tiene que ser Un intervalo Y ahora Ya estamos Diciendo Que tiene que ser Un rectángulo Acotado Un intervalo Acotado Entonces Tiene que ser Un Intervalo Abierto A, B Un semiabierto O un cerrado A, B Pero Pues estamos Diciendo que El conjunto Es cerrado Entonces Necesariamente Tiene que ser Un intervalo Cerrado ¿No? Así que Existen A, B En R Tal es que La imagen Del rectángulo Cerrado Es este Intervalo Es un intervalo Porque La imagen Es conexa Es acotado Porque ya dijimos Que la imagen Es compacta Y es un cerrado Porque La imagen Otra vez Es compacta Entonces Por esas Tres condiciones Se sigue Que La imagen De este rectángulo Es el intervalo Cerrado ¿Sí? Más o menos ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Ok Ojo Aquí También podemos Decir Este Aurelio había dicho Que este intervalo El intervalo Que Ajá Este intervalo Tendría que ser Como que El intervalo 0,2 ¿No? ¿Por qué? Por cómo se comporta La función Pero pues Este No necesitamos ver eso Nada De ejercicio Nos pedía que Este rectángulo Que la imagen Tiene que ser Este Un intervalo Cerrado Entonces Hasta aquí Está bien ¿Sí? No quedo Con este ejercicio ¿No? Pues bueno Entonces Lo voy a hacer A ver Puedo colocar Ok Entonces Vamos a hacer Otra ejercicio Esa F Una función Que va De Del intervalo 0,1 En R A Vamos para LR2 Tal Este Continuo En En El intervalo cerrado 0,1 Tal que El vector El vector f De cero Está La norma Del intervalo F De cero Es Menor a 1 La norma Del intervalo De f De 1 Es mayor a 1 Y esta La norma Prueba Que La imagen Del intervalo 0,1 Bajo F Intersección Los puntos En Los reales En R2 Tales Que Su Norma Es Exactamente Igual A 1 Es Distinto Al Vacío Si Entonces Tienen Una función Continua Que El intervalo Cerrado 0,1 En R2 Tal Que La norma De f Cero De f De cero Es Menor a 1 Y La norma De f De 1 Es Mayor a 1 Entonces Tenemos Que Probar Esto De acá Que La imagen De este Intervalo Bajo F Interseca A la Circunferencia Unitaria Si Si Entonces Digamos Que Este Es F De cero Este F De cero Va a Estar Contenido En La Ola De radio Uno Con centro En el Cero ¿Por qué? Porque su norma Es Menor a Uno Y La norma De f De uno Bueno F de uno Tiene que estar Por afuera De esta Pola Porque su norma Es Este Estrictamente Mayor a Uno Entonces Quien se Agan Pero Pues Uno Tiene que estar Dentro De esta Pola Y el Otro Tiene que estar Afuera Entonces Yo tengo Que probar Que la Imagen Del Intervalo Cero Uno Interseca A Este Conjunto De aquí A La Circunferencia Unitaria Y Eso ¿Por qué Debe De pasar? Aquí Si Se usaría El Teorema Del Valor Intermedio ¿No? Había Que Componer La F Con La Norma Puedes Componer F Con La Norma Ok Esa es Una Buena Idea Entonces ¿Cómo Lo Puedes Hacer? Bueno Ya vimos Que Este Creo Que La Norma Es Continua O Todavía No Si 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 Ok Lo Tengo Es Que La Función G Que va De En este Caso R2 A R Dada Por G De X Igual A Norma De X Es Continua Si Entonces Es Continua En Todo R En Todo R2 Pues Entonces La Composición F Compuesto Con F Que va De Intervalo Cerrado 0 1 A R Es Continua En Todo El Intervalo Cerrado 0 1 Si Pues Bueno Y Pues Este Este Ya No Es Este Si Esperemos En Específico Pues Ya Es El Torema Que Sabemos De Calculo 1 Como G De F Evaluado En 0 Es Igual A Pues Esto va Ser La Norma De F De 0 Va Ser Menor A 1 Y La Composición Evaluada En 1 Va A Ser La Norma De F 1 Y Este Es Estrictamente Mayor A 1 Se Sigue De Un Teorema De Continuidad Existen T En El Interval 0 1 Abierto Tal Que Tal Que G D F Evaluado En T Es Exactamente Igual A 1 Esto quiere Decir Que La Norma De F De T Es Exactamente Igual A 1 Y Si La Norma Es Exactamente Igual A 1 Entonces F De T Pertenece Al Conjunto De Los Puntos En R 2 Tales Es Que Pues Norma Es Igual A 1 Este Si Pertenece A La circunferencia Unitaria Pero Pues Por definición FDT Pertenece También Al Conjunto A La Imagen Del 01 Y Pilla Como Este Pertenece A La Intersección De Estos Dos Se Sigue Que La Intersección Es Estinta Es Vacío Si Alguna Pregunta Aquí No No Ok Otra Cosa Que Pudieron Haber Hecho Aquí Es Usar Que El Intervalo Cerrado 01 Es Conexo Entonces La Imagen De 01 Bajo F También Tiene Que Ser Conexo Porque F Es Contigo Así Que Quien Se Ve Como Es Esta Cosa Pero Pues Tiene Que Ser Un Conjunto Conexo Que Conecta F De 01 Con F De 1 Entonces Como Es Conexo Pues Necesariamente Tiene Que Pasar Por S 1 Ya Que F De 0 Está Dentro de S 1 Y F 1 Está Fuera de S 1 Si no Pues No se Se toman Este Esta bola Se toman Al exterior De la bola Y Eso Les Gendaría Un Este Unos Abiertos Que Son Ajenos Que Intersecan Ambos A La Imagen De F Del 01 Y Que La Intersección Total Sería Vacía Es decir Estarían Desconectando A Esta Trayectoria Pero Pues Eso no pasa Porque la Trayectoria Es Conexa Y Esa También Sería Otra Forma De Ver Si Veamos Aquí No No Pues Bueno Este Yo Por Ahí Le dejamos Con Estos Ejercicios Disculpen Que Se Estás Conectando Internet A Tiempo Para Tratar De Solucionarlo Entonces Si No hay Alguna Otra Duda Pues Aquí Le Dejaríamos Gracias Buen día Bien Bien Bien